Saludamos a todos los usuarios de www.panorama.com.be Soy A.I. Ruiz y les traeré los titulares que estarán publicados en nuestra edición impresa de este miércoles 23 de octubre. En el cuerpo de actualidad le presentamos todos los detalles del presupuesto de la Nación 2014 que fue presentado por el Ministro de Finanzas Nelson Merentes ante la Asamblea Nacional. Además, continúa la polémica por el muro que se levanta en el malecón. El presidente del CREU, Leonardo Monsalve, dijo que desconoce el proyecto y pedirá explicaciones al presidente de Bolipuertos. En acción, inicia la Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston enfrentando a los Cardenales de San Luis. Por los Cardenales, el abridor será Adam Wanrey, mientras que por Boston lo hará John Lester. Nos paseamos por la inauguración de la Feria Internacional del Libro que se efectúa en el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez. Allí usted tendrá a disposición 145 sellos editoriales. En a fondo, le entregamos una entrevista con el actor y cantante Roque Valero, quien no devela su lado político. No se pierda esta importante entrevista. En sucesos, el secretario de Seguridad y Orden Público del Estado Zulie, Jairo Ramírez, hizo declaraciones sobre la alerta que hizo Bicipol sobre Polimaracaibo. Dijo que esa es una policía que se resiste a incorporarse a planes de seguridad. Estas y otras informaciones usted las encontrará ampliadas en nuestra edición impresa de este miércoles 23 de octubre. Recuerde visitar www.panorama.com.be y nuestras redes sociales arroba diario panorama y panorama web en Facebook. Soy Jairo Ruiz, hasta otra oportunidad. Gracias por ver el video.